Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones de un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres, era una relación de dos Yo te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me desaste O viendo las canciones de un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Es así, es así, es así, es así, es así, es así Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Es así, es así, es así, es así, es así, es así El gatito tuyo te perdió por negligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese totito es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierda la esencia No, no de Carola No, 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 no anda sola No, no, no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica está me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la gendo La coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, refiola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está jodido y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va, eh Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin querer me parten, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos, voy yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sueño tan lindo Que cuando soy yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese sueño tan lindo Que cuando soy yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sueño tan lindo Que cuando soy yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la luna del servita de tu boca Si yo estoy la patata loquita Pero baby, como tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo No me dejo sending Nunca cuesta Cuando me regalas tu mirada Y el son supuesto Y el sol supuesto Cuando estoy encima de ti De ti Mami, ya me olvido de todo, de todo No hace falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, tú ya acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con eso yo tan lindo Que con eso yo tan bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame, con eso yo tan lindo Que con eso yo tan bien Hoy he vuelto a nacer Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo, porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle, solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano, yo con mi punto débil Por eso no la veo, desde hace tiempo Te les veo, yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Bebé, entre paredes nadie sabe lo que pasa Ya después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que está fiel de la calma No, no se conforme, no lo tiene suficiente Deja de pedir, no, no deja que yo me vaya Ya dice que conmigo te siente diferente Me extraña la mente que lo diga así La que no chiche, quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plas más nunca fracasan Me lo mamá, la mano y hasta la grasa Una hija puta como Toca Después que se lo meto, la mando pa' jonder novio Y le preguntan que si chingo rico y dice obvio Un vuelvo no es un vuelvo si no vale matrimonio Y le gusta chingar la rata Pero ya no es sucio, tú eres senda de ya acá Y no le digo que es chocha con bicho y bicho con nalga Y si eres chumba, pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la hemos tocado y te enchulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto dedo y por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo... Me doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma Si no se conforme una tienda es suficiente Deja de pedir yo no deja que yo me bañe Ya dice que conmigo te sientes diferente Me daña la mente que lo diga así Solo tú y yo viajando por la nube y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti No voy a hacer cosas diferente y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami alévame Si sabes lo que haces pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuebo y beso Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te partío Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready hueputa como yo no te has comido Perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la verte como un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirle amor te quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano yo con mi puto bebé Por eso no la veo Desde hace tiempo brinda el espejo Yo hoy no hay lo que la hace para acá Yo siempre la sé Yo siempre la llego Yo siempre la llego Yo siempre la llego Yo siempre la llego No no tengo men 돌� Gracias por ver el video.